Es un sitio extraño, un bazaar antiguo medioambiental tomando forma en el corazón de Sudáfrica de Sudáfrica. El desarrollo de 10 millones de dólares en Denham Court está construido por el Jehová de la Escuela de Jehová. Se utiliza como un estudio de film para hacer videos religiosos en los tiempos bíblicos. La organización ya produce alrededor de 400 videos educativos cada año. Bueno amigos, esta noticia acaba de salir donde los testigos de Jehová gastaron 10 millones de dólares 10 millones de dólares en este pedazo de terreno donde van a ser la serie de Jesucristo en un lugar muy lejano. Esto es en Australia, donde fue la Real Comisión Australiana. Al cuerpo gobernante le complace anunciar que se está produciendo una serie muy especial sobre la vida de Jesús. Se está trabajando en crear y producir una serie con actores reales sobre Jesucristo. Pero ya se le olvidó a este tío que nos dijo en el 2020 que ya muy pronto iba a venir el fin. Sí, y ya estamos a 2023 y gastaron 10 millones de dólares. Es que ni siquiera 10 millones costó la película de Mel Gibson, La Pasión de Cristo. Sí, en la parte final de la parte final de los últimos días. Pronto llegará el último día de los últimos días. Y hay una razón especial por la cual hacen esto y es porque van a vender muy bien las películas de Jesucristo. Ya que la última película que hicieron de Jesús les fue muy bien, a muchos les gustó. Durante años, el cuerpo gobernante preparaba representaciones dramáticas en las asambleas. Pero nunca se representó a Jesús. Y claro, entendemos por qué. A ver quién iba a ser el papel de Jesús. ¿Se imaginan la tarea de escoger, digamos, a 200, 300 o incluso más hermanos en diferentes asambleas para representar el papel de Jesucristo? El video, con toda seguridad, Dios lo hizo Señor y Cristo, parte 1 y parte 2, se presentó al cuerpo gobernante y se aprobó. Vamos a hacerlo. Y funcionó muy bien. Así que cuando vimos el efecto que tuvo en los hermanos, que este video de verdad les llegó al corazón, nos dimos cuenta de que esta era una forma muy eficaz de presentar las enseñanzas de Jesús. ¿Qué podría fortalecer más nuestra fe que ver cómo los relatos de las Escrituras cobran vida? Y entonces no entiendo cómo los testigos de Jehová tienen un estatus de excesión de impuestos aquí en Australia, donde se está haciendo esto, ya que ellos fueron encontrados faltos en la Royal Commission y no dan nada caritativo a aquellos que no son de su propia organización. Nos dimos cuenta de que en la sucursal de Australasia iban a quitar la imprenta. A finales del 2015, los trabajos de impresión se iban a pasar a Japón. Al cabo de unos 3 años, se vendió la imprenta de la sucursal. Así que nos quedó un gran espacio libre que era ideal para un estudio. Pensé que estábamos en los últimos días de los últimos días. ¿O eso ha cambiado? Después de seleccionar la ubicación principal, quienes se encargan del diseño de producción hacen que una idea se haga realidad. ¿Cómo construimos edificios duraderos con técnicas modernas pero que parezca que tienen 2.000 años? Gasta millones en videos, no pagan impuestos, hacen miles de millones y hay niños hambrientos. Increíble. En internet, encontramos que había una empresa en Perth que se dedicaba a eso. Los llamamos y nos enteramos de que eran hermanos y esos hermanos expertos en este tipo de acabados han venido y nos han ayudado mucho. Y la pregunta sería ¿cuántas personas serán abusadas aquí? Ahora, la necesidad más grande que tenemos es hacer castings o audiciones. Necesitamos más voluntarios para actuar. 10 millones de dólares, amigos. La pasión de Cristo costó 30 millones. Otras películas, como Jesús, 6 millones de dólares. La última tentación, 7 millones. Hijo de Dios, 22 millones. Casi casi están a la mitad de este rango de películas, amigos. Y todavía es lo que viene porque son actores gratis y... ¿Qué les digo? ¿Qué piensan acerca de esta noticia? Compartan y quiero saber su opinión. También agradecerle a Chichu por pasarme esta noticia que acaba de salir. Y un saludo y también vayan a visitar a su canal. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!